Dime cómo se siente el poder justo en este momento De tener a quien quieras y hacerlo de tu propiedad Si tú quieres tú puedes llevarte todo lo que tengo Lo peor es que si me lo pides voy a cooperar Yo te fui directo, yo no vine a involucrarme Pero no te miento, tú tienes cómo doblegarme Llévate, llévate todo, quédate, quédate Mi corazón, tú ya sabes cómo es Solo dilo y lo vas a tener Expropiese Expropiese Nadie que te diga que no Nadie que te ponga freno Dime lo que harás con eso Si yo te fui directo Y no vine a involucrarme Pero no te miento, tú tienes cómo doblegarme Solo Llévate, llévate todo, quédate, quédate Mi corazón, tú ya sabes cómo es Solo dilo y lo vas a tener Expropiese Llévate, llévate todo, quédate, quédate Mi corazón, tú ya sabes cómo es Solo dilo y lo vas a tener Expropiese Nadie que te diga que no Nadie que te ponga freno Dime lo que harás con eso Con eso Nadie que te diga que no Nadie que te ponga freno Dime lo que harás con eso Con eso Nadie que te ponga freno Dime lo que harás con eso 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 Puedo Robilφiar close Y si te ponga nervoso F